Pasto no logró la cobertura exigida por parte del Ministerio de Educación respecto de los menores matriculados en las instituciones. Esto determina minimización en los recursos y contratación. 42 docentes que no se logró al iniciar el año la asignación académica, obviamente por situación de cobertura, pero se ha venido haciendo una reorganización interna a partir de las renuncias definitivas de los docentes. De tal manera que en la política de la Administración Municipal la idea es no devolver ningún docente, sino hacer reorganizaciones teniendo en cuenta los retiros definitivos. El Ministerio siempre gira recursos en déficit, pero es al final del año, obviamente, que una figura llamada complemento de planta, que miramos cuál fue la consecuencia de la meta de cobertura. Los factores varían, aún así se continúa en la estrategia de buscar a los menores que no están accediendo al sistema. Hay que tener en cuenta que Pasto tiene una población flotante, Pasto es receptor también de situaciones de conflicto armado y es probable que algunos de nuestros niños estuviesen de paso. También tenemos los niños venezolanos, obviamente, y es posible que no lleguemos a la meta, pero haremos todos los esfuerzos por llegar a la meta. Según registro de la Secretaría, harían falta por matricular 1.600 menores.